El emprendedor de la semana es Fernando Florentín, propietario de Macrofotografía. Nos habla sobre algunos factores a tener en cuenta a la hora de emprender. Y bueno, si me toca dar a mí de repente un mensaje a otras personas es animarse. En este mundo de emprendimiento siempre vas a encontrar personas que te digan que no, que no puedes, que no se puede. Si no tienes dinero no vas a poder conseguir, tienes que tener capital, tienes que... Yo creo que en primer lugar está la motivación, la voluntad. Ser conscientes de que va a ser duro el camino y tratar de agarrarse de personas positivas más que nada que te puedan animar. Yo creo que en nuestro país hay oportunidades para emprendedores. Es cuestión de animarse y siempre dije que hay muchas cosas por hacer todavía ahora. Y para mí es animarse, buscar una persona que te anime, que te empuje. Y no pensar tanto en la parte económica ahora, sino en la motivación y el objetivo.